Esto es JP Saavedra DJ Pilas Yo No más que flow Desde el under Las poblaciones Tantos señales de vida Gracias, no? E dishes Jo, de vida el bota que dejó a caer Mira, tenis que ver el video ¿sí h tipos? Mi vida fue... Trágica Lo que pasa que un tío mío No Remember Están saliendo caros los programas. Están saliendo caros los programas, los culiados gastan más que la chucha. Bienvenidos a otro capítulo de Raza Urbano. Esta noche, esta tarde, esta mañana, a la hora que lo estén viendo, como sea la hueá, mientras se macaquean, la hueá que sea, tenemos a Payajos, compadre, Claudio y Andi están aquí. La invitación tenemos allá también en la postproducción. Juan Pablo Salerno, Choyana y Villana. Y a Fulín Choy Villana que estamos prometidos. Para empezar, Andi, Claudio, ¿cierto? Sí, papá. Un gusto, compadre. Muchas gracias por invitarme a nosotros. No, ustedes, por chiquillos. ¿Cómo estuvo con el clan? Con el clan estuvo bueno, espectacular. ¿Cómo se conocieron ustedes? Un día por la calle caminando. Habían hartos raperos que cantaban en las micros. No, 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 no en las micros. Nosotros nos conocemos de las tocatas. Y por mi lado, que también teníamos, en la Plaza Balmilla, nosotros era un grupo, nos llamábamos los 321. Que eran, que eran, que eran, éramos como dicen. Eran 321. Ya, pues, ¿cacháis? Y ahí, de que rapeábamos, y ahí salimos varios a cantar a las micros, empezamos a hacer lo nuestro. Era de los 800 campamentos, papá, del acto. ¿Qué pasa? Uy, ¿quién le puso payajos? ¿Quién le puso payajos? ¿Quién le puso payajos para nosotros? El Lucho Arena. Este tenía su nombre por él. ¿Cómo era? El Lucho Arena. El Lucho Arena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mi nombre es que el Lucho Arena cuando... Bueno, así estamos... Ay, de los 800 campamentos, sí. Nosotros lo llamamos los 24.500 rayas de los 3. A ver, lo llamo, 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 lo llamo. Y, nada, pues, de lo llamo. Ah, pero ustedes, ¿se conocieron en la micro? Nos conocimos en la calle, en la calle, en la calle, y hicimos... ¡Pues lleva a sabores! ¡Pues lleva a sabores! ¡Uy, YouTube! ¡Uy, guay, guay! ¡Uy, guay! ¡Uy, guay! ¡Uy, guay! ¡Uy, guay! ¡Está buena, estré la tarde de acá! ¡No, ya, pa, 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 pa! ¡Me la dejo! ¡Me comen melón con melón! Ya, nosotros nos conocemos las tocadas. Ya, y ahí después... Y cantando en las micro, ¿no? Nosotros nos terciamos por ahí, ¿no? Hagamos las micro para abajo para que compremos los cigarritos de... Ya, pues, nunca tuvieron como un grupo, nunca negociaron un grupo. Sí, no, no, es que éramos diferentes. Ellos tenían un nombre. Él con su compañero... Ya, pues, pero deja notarlo, ya. Él con su compañero... Ya, ya, ya. Yo no éramos dos costas con nuestro carro, yo también, pero éramos de los 800K y él es lo que es de la China. Pero nosotros dos cantamos en las micro y nos llamamos los microempresarios. Sí. Ya, ya. Porque cantamos en las micro. Y yo andaba cantando solito y me llamaba 321. Sí. Ya. 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 Ahora, Cris, los 321... Y estos también eran 321 porque nosotros éramos... Era la misma grabación que nos juntábamos en la plaza en la pantalla. Éramos una pastusa de... Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Nos juntábamos y carreteábamos, pegábamos las pistaleas, las tocatas, íbamos. Nosotros, por lo general, no teníamos temas. Íbamos, nos seguíamos con los tapores, pa, pa, y dejábamos la cara. Oye, ¿y qué le puso entonces el payajón? A nosotros el payajón nos puso el Lucho Arena. Ese viejo que vendía pay. Que le decía el Lucho pay. ¡Ja, ja, ja, ja! El Lucho Arena el que dice R con el cigarro. R con el R para el R. Sí. ¡Ah! Pero horrible. ¿Qué le puso la tía que vende... El viejo que gusta agua. ¡Eh! El viejo que gusta agua. Claro, entonces. Ustedes iban de poblaciones por... ¿Tenían una ruta va a ser...? No, no sé. Yo por lo que... Por ejemplo... ¿Y se han parado las micros y tenían alguna parte para...? No, es que después ya... Es que después ya empezó a llegar el metro para allá, pues, para donde vivimos nosotros. Casi pasaban las micros, pero los choferes igual teníamos que salir a la avenida grande nosotros para poder... Para hacer micro. Para hacer micro, sí, po. Pero después nosotros llegábamos al... Empezó el perreo. 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 Ahí, Juan Pablo. ¡Oh, canta afuera, hermano! Y... 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 ¿quién va a estar hablando? Eh... Sí, po. Para el metro. Para el micro. Fondi, fondi, fondi. Mira, ya llegó el metro. Y llegó el metro. Y llegó el metro. Y llegó el metro. Ya ahí yo me quedé pegado del metro al mall. Mall y metro. De ahí para allá. ¿Pero no se quedan a otros comunos? No, pues sí. Pues sí. Andaba jugando por todos lados. Pero es que como llegó el metro allá. Y se daba la mano para hacer la corta desde el metro. Te daba junto para... Para cantar un tema y pegarte una fiesta. Uy, si vas a salir de comunes comunes a cuál. Y la comuna más cagá. ¿La comuna más cagá? Independencia por ahí está la copa. Independencia por ahí está la copa. Es que lo que pasa es que independencia se te y yo. Por mucho cantante. No. Por mucho cantante, hermano. Mucho cantante. No, no. Es que te has cagado. Pero es que... Tampoco te vas a dar monea. No. La boleta. Y se pone el arranque y te pasa la tarjeta a mí. Después el metro ya. Después el metro. Yo iba para Maipú. Tomaba pajarito. Me salía hasta aquí. Hasta la alameda. Y la alameda. Hasta pajarito a la reja. Y hasta la plaza Maipú. Llega a la plaza Maipú. Me ponía a bailar rey con los cabros ahí. En la plaza. Un ratito. Un ratito. Una rapida con los raperos de allá. Después viene la noche al Pink Bar. Un bar rapero de allá. De Maipú. De la plaza. De la nochecita me llevaba una silla... En la nochecita me salía de arriba. Me subía. Y yo como una quincemecita... Bah, bah, bah. Ya va. Salvaba sí, cabalas porcillas... Llegaron a la tía. Llegaron a la tía... Pan. cantando la embodera. Y salía la salsa. Ventimos hasta las fornadas. Ventiras... Apetalo a ti. No. Ese es el mar católico. Alors. No de no deちゃ ese. No de puse por favor. Por eso es el marcatólico. También cre matrix Taxi Key towns, Yo me considero marihuanero, yo soy un buen bolado de gusto. Y más si manda a la moda porque tiene pom pom. Sí, sí, al natural yo digo ya me gusta, me encanta fumar cojito, pero la reina de toda la esquina, para qué estamos hablando, es un porro duro y malo. Si no hay pan, pueden hacer las tortas. ¿Y cómo están los pitando esto? Chuta, igual están tres lechicos, pero ¿cuál salieron los panes de aquí? No, hermano, llega a dar pena comprar un pito, un porro porque así, así, así. Si, vos lo tocáis y te da pena, lo abrís y te van a llorar. Y si te caen las lágrimas y chuman agua y como... No, vos alejas, no consuman droga, la droga es para los perdedores. Sí, 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 para los perdedores. Sí. Eso es lo natural. Perdimos, igual nos divertimos. ¿Qué es lo más chacha de ser un rapero conocido? Que todos los guones piensen que uno anda... Que todos te invitan a todos los programas que aparecen. No, que lo que pasa, lo malo de ser un rapero conocido Es que todos los guones creen que uno anda en realidad con la guay. Y si, hermano, si busqué mi oportunidad cualquier año al que se le da la mano, Tiene que puro pescarla nomás, po. Mira, pero... Dejándose un poquito, huevo. Ahora me voy a conocer a mí. Eso es. No, 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 ¿qué pasa? No, no, sí, ahora yo sí. ¿De pintón? Serio, yo soy serio, también puedo pensar en serio, huevo. Mi personaje es... Es huear, po, huevo. Sí, huevo. Porque mi hermano venía este y este ya cuenta la historia del guay y toda la guay como es la guay. Pero realmente la bega mía es que la guay que queda asada, oje. ¿Qué pasa, compadre? Votarle nomás con la rima que se silla que ningún culo le da. Yo no ando rápido pa' matar a los demás. Si le da mucho coloma, que a papá ya prenda más. Esta una para y los aguas a diario. La meto en la tarda como si fuera tu accionario. Contrérate como si fuera tu cifra. Y tu propio pepitario, pesitario, barrio, orden del diario, instruyete. Calmao, malento. Recuerda que todas esas cosas te las sirven en inglés, francés, portugués, italiano, en chino, coreano, también en ajestano. Patano, hilano, papá, esto no para. Si tengo buena rima yo no necesito bala. Calmao. Quédate, callao, hola. Quédate, quédate, quédate. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes con la lengua. No te preocupes. ¿Qué consejo le darías a la gente que andan tocando ahora en las calles que no son conocidos que están buscando? Que perseveren, po. Si a mí me preguntáis, hermano, por ejemplo, a mi lo personal, 15 años tocando la vida. 15 años golpeando puertas. Porque si tú, por ejemplo, así todos los días cinco micro, fuénte tú. Y así un año, dos años, tres años, todos los días, cómo no te voy a pulirte lo que te gusta, hombre. Cómo no te voy a pulirte. Si tú reís todos los cabros que, mira, los mismos cabros que nosotros cuando nosotros estábamos recién empezaron en las micro, algunos cabros. Y tú lo escuchás ahora y desde que nosotros habíamos estado en la tele y todos ustedes, los cabros siguen haciendo micro, los locos payos, los estoy escuchando y te estás poniendo el ternuelo. Es que el tiempo te va dando la sapiencia. Para nosotros empezamos, hermano, grabar un tema, po. Sí, uno de un grupo donde preguntaban 70, 60, po. Porque así eran los grupos antiguamente, po. ¿Te acuerdas? Era con las mismas mangas, si yo no recuerdo. Sí, po. Y hermano, de todos esos, po. Y llevábamos 40, 30, una tocada, po. Y de todos esos cantaba uno. Sí, po. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Abrían a la cuello? Sí, puede. Pero compadre, aquí somos pro verde. ¿Qué estáis haciendo? Un close up. Un close up. No, no, no. No puedo intentar la roja. No, no, no puedo intentar la roja. Más chica caliente. ¿Salo que? ¡Gaaaam! No, no, no. No, no te piquito, cabrón. No, 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 no. A mí no me daba cuenta decir que soy rafero y que soy infolado. Me gusta la marihuana. Marihuana, marihuana. Habla de droga. Habla de la Wii. Habla de la... De las biches. El buen dice que voy por mi website. Voy a Ria Minae. Prendiendo mi tarifle tolcano. Dice el guapo. Y los cabros me ven. Y yo los saludo. ¿Qué estoy haciendo website? No tengo artritis. Oye, ¿qué grupo chileo le gusta? A mí me gusta ponerle escuchar así por el rapero el Vene. Doctor Fene. De mente sabia. De mente sabia. Ya lo sé por los cabros salvajes de Cibel. Los cabros salvajes de Cibel. La Ramcon. Con Chalín. La ZNC por la Ramcon. El Toro. Los constantes constantes son los mejores. Y los que ahora han banqueado, loco, te da cuenta que los que en el amigo tuyo ahora son han puré. Los mejores raperos son los payajos, buen. Los payajos, oye, oye. Son los reírnos, hermano. A mí no me gusta chupac. Me gusta mascar. Oye, ¿qué pasa aquí? El hip hop chileno para que sea... Ya mira, pues ahí lo que le falta al hip hop chileno. Y dice que el hip hop chileno es el que está mejor catalogado a nivel latinoamericano. Usted, usted... Sí, pero es que ahí lo que pasa es que aquí como... El hip hop es como el gobierno. Las llevan cuatro hueones nomás. Y en las tocatas cantan siempre los mismos hueones. Y siempre los que andan debiendo plata. Sí, vos. El productor, aquí el productor es el vinagre. El productor es el que... El que en vez de decirte, hermano, ¿sabes qué? Puta tengo... Ya, está bien. Quiere hacer su negocio. Quiere ganar su plata. Pero que la vea también por manos. Y para qué estamos con un hueón. Lo mismo que le decían de nuestro JP. El JP, la producción es esa. Oye, vos mismo. Hermano, nosotros los raperos. Se hacen los hueones todos. Y todos quieren vivir del rap, hueón. Sí, vos. Y el hueón que tira para arriba. ¡Claro! 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 ¡Lo está vendiendo! Y se ha querido toda la vida que mi rap se escuche. Y si lo puedo vender mucho mejor, hueón. De que ustedes... Los pinmakers ahora están cobrando y su... Todos cobran, hueón. El DJ también está cobrando por su trabajo. El productor te para los equipos. Te trae los grupos y también... Los hueones creen que uno vaya a cantar por copete, hueón. Pero el cantante, el rapero cobra y lo tratan de vendido, hueón. Ya, vos. Pero es que... Es que eso es lo que pasa. Es que ahí está el doble estándar del rapero. Yo soy rapero. Un pedacito de tema que yo antes cantaba y decía... Comparen, mi hermano. Eso es fácil de decirlo. Cuando te islas y ya te las compras tu papito. Vamos a hacer un juego. Un juego. Vamos a hacer un juego. Dije que no merezco porque yo cada vez que tomo pisco, hermano, me pongo súper odioso, hueón. Es una curada, ¿listo? Ya, toma, toma. Un picho, un picho. Ya, ¿qué vale el juego, hueón? No, pero si es que eso es para que pierda ahora... Ah, yo pierdo gratis. Ya, te siempre pierdo. Bueno, lo bueno es que de aquí para afuera es tu responsabilidad. Chófer. Culeado. Micro amarilla. Buenas. Tocatas. Bacán. Gobierno. Como las perras. Familia. Lo mejor de todo. Marihuana. Rico. Televisión. Mi perra. Humo. Modena. Guacharrita. Fama. Bien. Crítica. Aceptada. Tetas. Chupables. Amor. Amor, vamos. Pobreza. Superable. Ego. Superable. Frío. Con chulo bares. Hop. Lo mejor. Rap. Mi vida. Ay, mi cabrón. Disparo yo o disparas tú? Ya, chiquillos, estamos en otra parte de... otra parte de la... de tu rapa. No sé por qué, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vox. Dale. Estamos de vuelta ahora, sí. Estamos en raza urbano, compadre. Estamos en la sección dispara tú, disparo yo. Los chiquillos tienen algo que decir. Estamos en la sección. Ya. Lo que yo quiero decir. Ya. Ya, sin censura. Yo quiero decir una pura hueá. Ya. La hueá queda. De verdad, hermano, los estudiantes se han hecho los hueones. ¿Qué es lo que veníamos hablando recién en el auto, Karen? Ya, sin censura. Los hueones en México, loco, te dieron que dejarla cagá, loco. Murió cualquier gente al tour de... Pero, les dieron la educación. Hermanos, ya ha muerto gente por la hueá. Cabros, dejen la zorra. Quemen autos. Hagan que el Estado, culiado... Quemen el auto a todos, menos el mío. Menos el mío. No autos... No tampoco autos de la gente. Hagan tiras hueás del Estado, hueón. Que los hueones pues vean que no sale más. No estoy dando hueá, cabros. Piensen las casas y estudien. Protesten, chuchesumares, protesten. Que los hueones digan... Ah, nos va a salir más barato darle la educación a estos chuchesumares que pagar todas las pérdidas que nos dan los hueones. Así que, dejen las ahorras, hermano. Yo también quiero estudiar, así que... Ay, payajo, y carepado, y peleo con todo el Estado. Y me capucho, y pa... Ay, capucho, y qué pasa. Tengo una pura queja. Qué hueones están dando a estos chuchesumares, hueón. Pisco, yo le dije que no le dirán pisco estos chuchesumares. Esa queja tengo, que por qué le da escopeta a este hueón. No, está bien. ¿Quién es un hueón que se lo tiene que llevar para la casa? Pisco, y esa es la queja con los estudiantes. Ya, mi queja, yo quiero que este hueón... No, pero no, me deja el Claudio. El Claudio me dejó mi hueón, hueón. ¡Echate! ¡Echale! ¡Violeta! 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 ¡Echao! ¡Echao! ¡Te hago un mal error! Mi queja es que... Que no sé, que no anden cocoteando los hueones, los cabruchicos. Que se pongan vivos, que trabajen, estudien. No fumen tanta pasta base, hueón. La pasta base tienen la cagada, que el gobierno se ponga vivo con la pasta. Y hueón, hay cualquier plata en el país curado, hueón. Y se nos cagan por todos lados, hueón. Si se aguanta más que clara, hueón. Decirle a la gente que se arme y se vaya contra el gobierno. No encuentro que esté bien, porque... No es bueno para nosotros, caché. Es bueno luchar y pelear y todas las hueás. Pero de una buena forma, cambiando los hueones que dirigen el país. Al final los van a cagar si bien. Pero nos tocó ser pobres, cabruchos. Estudiar, trabajar y siguen sus sueños nomás. Nada, lo único que les puedo decir. Más que queja... Más que queja... No fumen patas si se sube, porque la pasta se ve feo. No, yo igual quiero ser una huevona, aprovechando el espacio. Nunca me dejan a mí hacer esta huevona. No, no, hoy día tampoco. No, 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 no. Oye, les voy a decir a todos esos hueones. Se viene septiembre conchetumare. Esta huevona sin censura, ¿cierto, Víctor? Sí, sí. Giles culiados. Se van a protestar palonce, hueón. Vayan a protestar a las casas. Los milicos culiados que hicieron el daño. No vengan a huevona afuera de mi casa, porque yo tengo dos hijas hueón que siempre se tienen que estar mamando esta huevona de las bombas lacrimógenas. Andan guayando pagándome la luz a mí conchetumare, loco. Yo no tengo la piel. Es que van a protestar allá donde están los milicos, hueón. Te creí, hombre, conchetumare. Oye, ya. Chanchito, chanchito. Verde la gente. Ya. Esto es raza, hermano, compadre. Estamos sin censura en esta hueá paña. Un aplauso para los chiquillos que pueden. Mira, mira. Yo le pongo el estilo. Aquí vamos cantando aquí en raza urbana. Con mi hermano cantando puro vivo. Somos raperos de puro equipo de rap del 95. ¿Qué pasa? Lo traigo edades desde mi casa. Desde la pasa allá en la esquina. Yo los cabrón les regalo todas mis rimas. Eso con mis compañeros que al lado. El estilo ya viene improvisado, hermano. Mira, aquí en la TV. Hipco, hermano, para todos ustedes. Ya para ustedes, ya sigo nomás. La bolenta, hermano, sin bifo nomás. Ya que a pelear porque le gusta a la abuela y a la niña. Rápidamente compadre. Chicote a la familia. Para la gente, hermano, los de YouTube. Buenas, mi hermano. ¿Cómo estáis tú? Si se es cura. Yo te pregunto la dura. Buenas, guachas. Alúmbra me la traigo. Ahora sí, mira. Con pista. Con pista. Mejor déjame a mí. Esto viene desde Conchali. Ya para ti. Ya te vengo analizando. Una rimita, guacho. Yo te vengo cantando. No vas parando aquí. Ya más soy estilo. Con mi hermano. Ella es Claudio Castillo. Más relajado. No tan desquiciado. Me gusta cabeceado. Tan bien pensado. Más relajado. La podéis pensar. Y a YouTube, mi hermano. Un mensaje les voy a dar. Que no jueguen nada. Con esa hueá. De los palitos. Porque cuando te vayas en la ceremonia. Es la verdad. No te vayas en la bola. Calmao. Vos fumar. Déjame a mí nomás cantar. Me toca a mí. CHI. Tiquitiquiti. Sin chileno hermano. Pero loco. Yo nací aquí. En los barrios de aquí a Santiago. Dale. Mi mamita acá. Le da lo que yo hago. Olvidarme de la escuela y del trabajo con mi hermano. Salí a cantar a la micro. Y mi estilo a la gente yo se lo dedico. Aquí en razo urbano. Rapeo mi rap. El estilo de mi sangre está en mi bola. Lo traigo con mi amigo. De allá de concharí. Estos gif con mano. Yuritos de H.I. Ayer vi al día. Vi al día. Hablo por ahí. Fumando marihuana. Me dijo ahí está el cachillo. Le dije no quiero. De tu mano hermano. Aquí. Con el señor. Caminamos. Caminamos loco. Venimos. Cantamos rimas. Rápidamente loco. Verro verlo. La enrollamos loco. Yo vengo y la enrollo. Son porritos. Los traí entre los cocos. Los traíos. Eso. Vienen pagallos. Porque andan brígidos. Los pagos culeados. La mulenta. También me lo he paseado. Rápidamente he gico. No estoy ni al lado. Es de verdad compadre. Estamos sin censura. Pa' youtube compadre. Yo te cuento la dura. No es pa' los niños. Esto es pa' los grandes. Es poca escroto. Es poca grande. La tengo. Ahí ves que el ritmo conredor. Oye que está. Censurao. La volví. Censurao. La volví. Que un cañón se oye en su casa. Este huevo es sorcero, mentira es sorcero Este huevo era un son terrible, bajero Mentira, par, la masa volante Lo bueno que yo tengo es sexo individual Así bien siolido, así compadre no me pongo no moguido No tengo ni moguido, ni siquiera pa'l refuriado Prácticamente compadre que hijo de costado Yo no estoy ni al lado, mira fosforescente Le gusta el pisco pa' toda la gente Oye, el junto al cuento contra el clavo anda con un problema así Pero limpio Si tu estas solito, ahora en Youtube Tu estas solita, tu estas solita Llama Voy a hacer tu noche realidad Ya tu sabes, una noche con payasco que te va a sentir mujer Tu que no vas a sentirte mujer Yo te voy a hacer sentir a ti mujer Porque yo a ti, en cuatro te voy a poner Yo si en fe, en chileno compañero perro de cáncer Con el gorrito pa' atrás, a mi me gusta a mi Esto viene desde Don Chalico, compadre Y yo crecí por aquí Me gusta hermano, pa' la gente aquí en Peñalolén Y vos decís que mi bolero que no hay piñal no va a sanar Ando siempre lavadito, limpiacito Y yo compadre, hoy día no afeitadito Esto es hip hop, logo desde chiquitito Vengo cantando de la madre y en la micro pa' la gente hermano Mil de quien viene a la casa Me junté cualquier año en la esquina y en la plaza Por todos lados buena guacha que viene llegando Bueno al más querido de la cuadra patrocinando eso hermano Es mi hermanito mío, cuídate Ay Dios mío Ay 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 Yo le pongo nomás Ponele foco regular o me tenis pa' la cagá Hoy queremos mandar un saludo a la Sofía Somos los payajos Oye la Sofía Un saludo para la Sofía Que haga la tarde de noche de día No calma y talla con las palmas La rima compañero que ha hecho no se trance De verdad para la Sofía Un saludo para la Sofía Un saludo para la Sofía Que regalamos peojo